Hola amigis de Youtube, ah, verdad que no, solo son números, jijijiji, hoy me puse de buenas, así que se me ocurrió, bueno en realidad no, hacer una genérica, ultra gastada, cosera, de máximo interés mundial, y cancerosa hasta las orejas, sección de preguntas que todo el mundo debe ver, jijijiji, no, no hay reglas, ni nada, pueden preguntar lo que quieran, todos están invitados, Sí, también mis amigos de cartón y demás, jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Se lo esperaba, al igual que preguntas. Y para demostrar lo que digo, tenemos unas imágenes sacadas del canal de Mato Chibi, donde vemos que Chuito se pone muy emo por no tener tanta ciberatención. Estoy empezando a hartarme. Todo lo que hago no vale la pena. Ya, todo lo que hago es un fracaso, prueba de eso es mi otro canal, gente que ignora y que nada les gusta. Así, y porque mis amigos que me conoces y saben que te escribo no me escriben. Son una basura. Pues hacen lo contrario de lo correcto, solo empeoran más todo. ¿Pero de qué te quejas, Mawisa? Si no mal recuerdo, tú decías que esos amigos solo son números y nada más. Hola, amigis de YouTube. Ah, ¿verdad que no? Solo son números. Ah, ¿verdad que no? Solo son números. Solo son números. Solo son números. Esto me suena a que te estás tomando muy en serio esto de los suscriptores, tanto como para ponerte depresivo porque no te pelaron, y eso que decías que los suscriptores no eran más que números, jajajajajaja. Every time I close my eyes, I think, I think about you inside. Patético.